Venga mi morenita, adelante Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con Eusebio y su baño Ahora voy con mi morena a bailar mi linda cumbia Y todos a vacilarse con Eusebio y su baño Baila, baila morenita, goza, goza mi cholita Baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su baño Baila, baila morenita, goza, goza mi cholita Baila, baila con Eusebio, con Eusebio y su baño Este es el nuevo sonido de Eusebio y su baño Baila, baila con Eusebio y su baño Mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita, caminito a tu casa Nos quedamos un ratito pa' seguirnos vacilando Vamos, vamos mi negrita, caminito a tu casa